Bueno, yo soy Mariana Ruiz, soy ingeniero en sistemas computacionales, pero, bueno, me dedico a eso, soy desarrollador como líder técnico, donde estoy trabajando, y aparte de eso, tengo una comunidad, somos GG Wonder Coders, y en esta comunidad, al igual que somos como hermanas de Women Who Code, porque lo que buscamos es incluir a más mujeres a la tecnología, y las que ya estamos, pues echarnos la mano y que siempre seamos más, ¿no? Estos eventos donde es chistoso, porque nosotros anunciamos eventos como son para mujeres, y vemos muchas chicas, y cuando anunciamos el evento como normal, van como cinco chicas, y es así como porque nunca lo he entendido, pero bueno, igual esa pregunta la contestan al rato, ¿vale? Y pues ya, a eso. Súper, muchas gracias, Mariana. Hola, yo soy Claudia Carrillo, tengo 29 años, estudié ingeniería en animación digital, ahorita estoy trabajando en Neursoft como software developer, estuve trabajando como seis años en Frontend, y me cambié de tecnología, y ahorita desarrollé aplicaciones para iOS. Súper, gracias, Claudia. Hola, yo soy Andrea Mendy, yo tengo 19 años, estudio ingeniería industrial y de sistemas en línea, siempre he sido homeschooler, y eso creo que es algo súper genial. Homeschooling es estudiar en casa. Bueno, yo también desarrollo en diversas áreas, y también lo que hago, que creo que es muy genial, es diseño gráfico, y a la vez el desarrollo. Entonces mezclar esas dos áreas que muchas veces están peleadas, pues es como muy genial. Y bueno, ya. Gracias, Andrea. Hola, yo soy Marilu Velázquez, y bueno, como aquí todo el mundo está diciendo su edad, pues no me dejan otra. Tengo 55 años, así que... Se imaginarán que mi historia es un poco más larga que todos los que están aquí. Pero bueno, me encanta la idea de que aquí haya mujeres interesadas en saber por qué, o sea, qué pasa, qué nos hace falta. O sea, yo tengo más de 20 años viviendo en la industria de la tecnología, y hay muchas historias que se han dicho, pero sobre todo, más que las historias es cuántas oportunidades tenemos. Yo he pasado por posiciones directivas en Latinoamérica, como country manager en México, y actualmente tengo una compañía, se llama Tecnomedia, y estamos interactuando todos los días con las grandes empresas mexicanas, transnacionales, y también con los fabricantes de software internacionales. Y bueno, yo dirijo esa organización, así que, si yo la dirijo, cualquiera de las personas que está aquí sentada lo puede hacer, y es parte de lo que queremos compartir con ustedes hoy. Muy bien. Gracias, Marilu. Perfecto. Pues vamos a empezar así de lleno. No, quédense con el micrófono, ya me pusieron este aquí. Y la primera pregunta que me gustaría hacerles, y que nos compartan, es como para partir de un suelo, en su opinión, ¿dónde creen o cómo creen que está la mujer en la industria tech en México? Quien sea que quiera empezar, no porque tengas el micrófono tienes que ser tú, pero... Yo creo que, bueno, actualmente se ha avanzado muchísimo, hemos visto más mujeres developers, pero estamos viendo que hay como porcentajes muy bajos. De hecho, ahorita que estoy trabajando en Neursoft, somos cinco mujeres y todos los demás son niños. Entonces, estamos buscando chicas developers por si quieren aplicar. Y bueno, creo que también es un poco complicado, porque, por ejemplo, yo cuando entré a la carrera, yo no sabía que quería estudiar, y de hecho no tenía ni idea de que eran las ciencias de la computación, no sabía que era programar. Y creo que nos hace falta como ir a las escuelas y explicarles, como, estas son las ciencias de computación, y no es nada más tecnología, y no es nada más como para niños. Hay como diferentes aplicaciones, y tratar de hacerlo como interesantes para atraer ese tipo de talento nos hace falta. También está padre que hayan muchísimas iniciativas y que tratemos de atraer niñas y enseñarles a programar, está como bastante padre, pero creo que todavía nos falta como muchísimo. ¿Alguien más que quiera...? Bueno, en México tenemos como muchas cuestiones culturales, que a veces ciertos sectores se dirigen más como a, pues esta onda es más de hombres o esta es más de mujeres, pero un sector no es ni femenino ni masculino, igual que los colores, igual que los juguetes, no, ellos no deciden qué género tienen, por lo cual sí, hay mucha incertidumbre al querer entrar a un nuevo sector por barreras de diferentes formas que pueden llegar a existir. Entonces, creo que las brechas que existen ahorita o esta incertidumbre entrar a nuevas ondas es cuestión de decir no me importa, yo quiero ingresar. Entonces, solamente es cuestión de que yo o cualquier persona, hombre, mujer, que decide ingresar a un nuevo, a una nueva área, sea que digan yo quiero entrar y pues entren sin ningún problema. Andrea, ¿y crees que este es un problema particular de México o es mundial? En México, ¿crees que sea más, menos? Porque hablabas de un tema cultural también, ¿no? Sí, pues, cultural es desde hace muchísimos años, o sea, no puedo decir que la sociedad mexicana tienda a ser una sociedad única, pero sí que muchas veces y en otras partes del mundo es claro que lo vemos en Silicon Valley que las grandes empresas siempre están dirigidas por hombres y ¿por qué no hay mujeres si las mujeres somos igual de capaces? O sea, cualquier ser humano es igual de capaz de hacer las mismas cosas. Claro. Por lo cual, creo que no es solamente en México estas cosas de que las mujeres a veces se van más por pedagogía, por psicología, sino que es a nivel internacional que hay que aventarnos a nuevas cosas y nuevos ámbitos e ideas. Y sobre todo esta idea de romper paradigmas, que supongo que también ha sido en tu crecimiento que siempre has tenido homeschooling, supongo que la gente te pregunta también mucho ¿no? ¿Cómo ha sido? Exacto, siempre, siempre es ¿por qué no vas a una escuela tradicional? ¿O por qué estudias en casa? Y lo que siempre preguntan es ¿te podías despertar a la hora que querías? Y no, no te puedes despertar a la hora que quieres. Y es lo mismo si te dicen ¿por qué entras a desarrollo si es de hombres? ¿Por qué no? O sea, yo quiero ser desarrolladora ah, pues ser desarrolladora entonces sí, es romper paradigmas el ser el homeschooling es pues romper un paradigma internacional inclusive hablando entonces sí, es romper esas barreras que muchas veces nos frenan inclusive sin saber que está esa barrera. Ok. Marilu, en tu perspectiva que ya llevas 20 años en la industria tech en México ¿crees que ha mejorado? Creo que ciertamente hay una mejora pero no necesariamente al ritmo del que podríamos ser capaces y yo diría la parte técnica la parte de desarrollo es importante pero la industria de la tecnología es la parte de desarrollo la parte de desarrollo de negocio la parte de entender cómo la tecnología hace un complemento y resuelve necesidades de negocio entonces yo les diría woman who code code no lo pensemos solo como código hasta cuenta también tenemos que hacer code proponiendo esquemas nuevos de negocio esquemas nuevos de trabajo así como trabajar hacer la escuela desde la casa hay muchas cosas que se pueden hacer desde la casa también para hacernos incluso más eficientes entonces ciertamente la industria de la tecnología tiene muchas áreas de oportunidad tanto desde la perspectiva de hacer desarrollos pero también en la parte de negocio y en la industria que ustedes quieran en la vertical financiera en la vertical de retail en la vertical de seguros de telecomunicaciones y la verdad es que todo mundo tenemos ese talento retomando algunas de las charlas yo diría simplemente es tenemos que atrevernos tenemos que confiar y todos a la hora que nos levantamos nos vemos en el espejo a veces amanecemos con los ojos hinchados porque no dormimos suficiente porque estábamos desarrollando algo y no terminamos o porque estábamos haciendo una propuesta y no nos salía el número que necesitábamos pero lo más importante es que esa persona que está frente al espejo sí podemos o sea que creamos realmente en nosotros y que nos atrevemos o sea verdaderamente el atreverse es la parte más compleja desde la escuela hijo es que las matemáticas son complicadas por eso no estudio ingeniería perdón ¿quién dijo que eran difíciles? es también es un estereotipo es un mito muchas cosas tenemos que empezarlas a cambiar en la casa en el mensaje que le damos a las niñas no hay que decir es que lloras como niña perdón a ver los caballeros que están aquí no saben llorar sí verdad o sea todos entonces esas expresiones culturales sin darnos cuenta las vamos dejando ahí en esa en esa memoria entonces los niños las niñas las personas aprendemos lo que vivimos entonces aprendamos a vivir con valentía cada día que nos levantamos entonces yo diría hay un área de oportunidad amplia tanto si eres ingeniero como si eres comunicólogo como si eres haz de cuenta financiero en el espacio de la tecnología puede ser director director de finanzas o administrador o el sitio o el de innovación y puede ser una mujer ¿por qué no? totalmente ok este es un poco entonces su perspectiva en cómo está ahora la industria de la tecnología en México para las mujeres en este momento abro el foro como para este tema ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta como para discutirla en el panel sobre este tema? si no podemos continuar con lo que sigue ok perfecto vayan pensando sus preguntas este me sigo ahora un poco ya enfocadas al ambiente laboral en México la población económicamente activa se divide un 60% hombres 40% mujeres según los últimos datos sin embargo cuando se habla de carreras tecnológicas este porcentaje baja y lo han medido alrededor de un 8% de mujeres aunque en ciertas empresas pasa distinto y es todavía mucho menos este ¿por qué creen que sea así? ¿cuáles son los retos o los obstáculos para los que habría que luchar para que este 8% evidentemente llegara al 40% nacional? bueno yo creo que me voy a regresar tantito a lo que estábamos diciendo hace rato tiene que comienza desde la escuela ahí podríamos hacer otra vez el porcentaje de gente que bueno de hombres mujeres que eligen carreras relacionadas con ingenierías por ejemplo versus las que las personas que eligen las personas carreras más digamos de corte social de corte administrativo entonces ahí sí nos tenemos que regresar a romper los mitos que venimos arrastrando aquí ¿quién dijo que es matemática? ok entonces yo creo que de verdad las eso de las matemáticas son difíciles lo hemos oído todo mundo y eso viene desde que somos chiquitos si logramos sobrepasar eso y hacer que más mujeres se atrevan y se incorporen desde la escuela a las matemáticas a las ingenierías a liberar su mente eso se va a reflejar eventualmente en el en el ámbito de en el ámbito de trabajo ¿no? ok esta pregunta muchas veces es de que cierta hay carreras como lo decía antes culturales que van más a las mujeres que se van por ejemplo en mi experiencia he visto muchas psicólogas cuestiones de pedagogía de administración y ahí se van muchísimas muchísimas mujeres se van a esas áreas ¿por qué? porque muchas veces se piensa que la ingeniería es para los hombres de hecho desde creo que el hecho de decir ingeniero tiene que ser inclusivo tienes que decir yo soy ingeniera yo estoy estudiando ingeniería pues voy a ser ingeniera entonces decir eso pues ya te va a abrir aparte muchas veces las universidades ya están adoptando a nuevas generaciones con más mujeres y esto hace que en la cuestión laboral después se empiece a ver más mujeres y al abrir bueno que haya de todo un poco hace que existan nuevos puntos de vista que antes no existían porque los usuarios las usuarias siempre bueno no puedes tener tu sector súper rígido entonces tener nuevos puntos de vista puntos que tal vez hace 50 años solo lo pensaban hombres y ahora hay puntos de vista de mujeres dicen ok claro porque nunca lo vi de esta forma aparte con las diapositivas que vimos hace rato que una empresa con una CEO mujer bueno que es una mujer es muchísimo más potente y es porque ellas dan mejores skills para lo que queremos y como muchas veces no nos conformamos con lo que sabemos me incluyo que dices o es que todavía me falta o todavía no sé hacer al 100 esto cuando realmente tú ya das un 120 un 130 de lo que te están solicitando por lo tanto creo que es muy importante el que confíen y el que no se vayan con estos paradigmas de decir estas carreras son de hombres para qué quieren entrar no sino cualquiera puede ingresar una carrera un cierto sector laboral no está dirigido por un género ellos no deciden ser algo son no son cosas inclusive tangibles no son seres que puedas decirle es hembra o es macho no son cosas que no tendrían por qué tener estas divisiones por lo tanto no hay algo que te diga por qué tiene que haber tantas podría haber las que quisieran simplemente romper estas barreras y decir vamos vamos a ver más claro Mariana ¿te querías? justo retomando lo que decía Marilu soy muy mala para los nombres justo retomando lo que decía Marilu muchas veces es por desconocimiento o sea no es más allá de decir ni siquiera saben a qué se dedica realmente por ejemplo un físico un matemático y es así como a lo que hace Dexter ¿no? o no sé o sea muchas veces es por desconocimiento pero eso viene desde generaciones o sea generaciones tempranas cuando vas a entrar a la prepa ¿qué te dicen? ¿Poli o UNAM? entonces ahí vas ¿no? ah el poli porque es más técnico ah la UNAM porque pues es como todavía no sé qué quiero y pues me voy para allá o sea desde ahí empezamos desde ahí empezamos a tomar una decisión que a lo mejor se va a haber reflejado después y bien mucho de lo que dicen es pues que no tengan miedo ¿no? o sea realmente creo que cuando nos tocó estudiar en SCOM porque yo estudié en SCOM con Samantha que pasó la primera ponente estudiamos y veíamos como tres o cuatro niñas y no me voy a dejar mentir y ahora vas a SCOM y se ve totalmente diferente o sea ya en SCOM ves 50-50 y dices no eso está súper padre ¿no? o sea como que lo vamos rompiendo tal vez no a la velocidad que necesite la industria pero pues se va logrando entonces definitivamente tú sí ves un cambio para mejor sí yo sí veo un cambio para mejor de hecho cuando empezaron los jacatones en México yo estaba en la universidad y un amigo me dijo vamos a un jacatón y yo así de ¿qué es eso? y ahí voy y éramos como una mujer o sea entonces el jacatón era yo y pues bueno está bien no hay problema aquí estamos y ahora en los jacatones ya ves 50-50 y eso sorprende porque de que yo estaba en un jacatón ahora son 5 años o sea no es mucho ¿no? yo creo que ahí vamos pero no tan rápido pero pues ahí la llevamos ¿qué ves tú diferente de 5 años hacia acá en cuanto al a la industria en general y al como al ambiente que ha hecho que por ejemplo más más mujeres se decidan estudiar carreras STEM o que participen en los jacatones pues no sé ¿qué crees que haya cambiado? pues yo creo que cambió un poco como el ambiente también tanto de los chicos porque bueno en los primeros jacatones era como ah la niña pónganla a dibujar y yo así yo no sé dibujar ¿no? o sea realmente yo no sé dibujar entonces creo que también el ambiente que se creó o que se crea en ese tipo de eventos es como súper inclusivo o sea realmente si tú llegas sabiendo nada del tema sabes no siendo un experto pero sí conociendo más de ese tema y más importante es la comunidad que se crea o sea la comunidad que no te excluye sino te adopta ok entonces crees que también el hecho de que existan comunidades ha generado un poco más de empatía hacia que las mujeres también podemos ser parte yo creo que sí yo creo que sí ok perfecto ¿alguien más quiere algo agregar? perdón pues yo creo que coincido con todo lo que ya dijeron y siento que sí tiene que ver como con la educación y que desde pequeños como que siempre nos pintan al ingeniero o a los científicos como un niño el piloto ¿no? y las mujeres siempre son como las enfermeras o las maestras o las amas de casa entonces tenemos que tratar de romper esos estereotipos desde que somos pequeñas y por ejemplo dejar de relacionar las carreras con cosas aburridas o tecnológicas o carreras que son nada más para hombres ok ¿alguien quiere abro ahora el foro? aquí ya tenemos varias preguntas no sé si me puedan apoyar solo perfecto gracias hola a todas este mi pregunta es pues como estamos hablando en este tema sobre el trabajo hay una parte de la vida de una mujer no sé si ustedes son madres ¿verdad? pero eso es algo que como que llega a poner también un punto en este tema del trabajo y no solo en la tecnología sino en todos los ámbitos porque ser madre pues es un full time yo ¿no? entonces en su experiencia o sea me gustaría que si si alguna de ustedes es madre que nos compartieran ok este su experiencia y como algún consejo para las chicas que están aquí y para las que están viendo sobre cómo si se puede en tecnología siendo madres no solo mujeres sino madres sí definitivamente es un tema muy interesante sobre todo para la fuerza laboral en general sí bueno como ya les dije mi edad yo tengo dos hijas mi hija mayor tiene 24 años estudió matemáticas y economía en Inglaterra y la siguiente tiene 18 está estudiando ahorita comunicación en la Ibero ciertamente fue todo un reto cuando una de mis bueno cuando una de mis hijas nació de hecho yo estaba en el hospital haz de cuenta y ella acababa de nacer cuando recibí un offer letter para ser el regional director de Latinoamérica por supuesto que dije que sí este ¿cómo sucedió? esa hija haz de cuenta yo la amamanté hasta los 11 meses teniendo responsabilidad de Latinoamérica así que viajaba haz de cuenta con un tiraleches este y antes de irme dejaba así como formadas en la en el en el refrigerador con fecha los biberones para que la niña tomara tomara su leche por supuesto que no lo puedes hacer sola necesitas ayuda pero como dije al principio lo primero que tienes que hacer es creerte que lo puedes se ha dicho aquí mucho de cuánto tenemos que trabajar como mujeres ciertamente con tantos años en la industria el haber conseguido un espacio exige que trabajes 120 o 130 o 150% más que lo que trabaja un hombre porque como se dice en la industria de los bancos hace cuenta era el mundo era la casa de Toby era el club de Toby no había espacio para las mujeres pero francamente hoy hay bastante más espacios para las mujeres en el mundo de la tecnología y ahora si tenemos la capacidad de agarrar una computadora y me puedo sentar a trabajar ahí en ese rincón o en un Starbucks o en donde sea necesario mi hijo puede estar en el cuarto de al lado y yo puedo estar haciendo mi trabajo en forma remota por una videoconferencia entonces yo creo que es completamente factible creo que tenemos que esforzarnos sí ciertamente pero la verdad la industria de la tecnología es tan cambiante que todos los días tienes que estar aprendiendo o sea esto es como como las olas o te mantienes estudiando entendiendo y comprendiendo no solo la tecnología sino los retos que las diferentes industrias presentan y que se pueden resolver con tecnología o te actualizas o vas debajo de la ola arrastrado entonces no voy a decir que es regalado pero es completamente factible mi familia aprendió a vivir al ritmo en que yo marqué pero también voy a retomar lo que dije hace rato de los niños aprenden lo que viven hay algunas historias que a lo mejor no son tan lindas porque como yo trabajo en este tema de en la parte comercial nos miden por trimestre entonces cuando es fin de cuarto como hoy y mañana hay una presión muy alta por cerrar los negocios por entregar una orden de compra por hacer que un cliente firme un contrato entonces mi hija tenía cinco o seis años y un día un día me dijo mami es fin de cuarto o sea aprendió así como así como los gatitos a su cuenta yo creo que había algo que ya decía está muy estresada entonces mami es fin de cuarto entonces sí me estoy pasando tal vez pero bueno es parte de la vida mis hijas aprendieron a vivir con eso íbamos en en la tarde no sé la clase de natación o del ballet o lo que sea y yo iba en una llamada ellas conocían el nombre de mi usuario en Banamex o en Monex o sea se sabían hasta veían mi teléfono y mami te habla Arturo Salles de Banamex o sea y guardaban silencio bueno les voy a platicar una historia muy simpática un día estoy entrando a la casa y mi hija chiquita me dice mami estaba así arribita en las escaleras y de repente se acerca y me dice es que se está cayendo todo el agua del baño bueno la tina se había llenado ya había pasado por una recámara y venía bajando por las escaleras y yo así como pero no me quería distraer porque estaba en una conversación con un cliente entonces ¿se puede? sí, 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 se puede ¿nos podemos ir adaptando? por supuesto que sí podemos entonces no te voy a decir que es probablemente igual que como la vida de un hombre porque un hombre jamás va a poder llevar a su bebé consigo cuando esté embarazado porque no se embaraza hazlo cuenta y esas cosas solamente son nuestro privilegio tenemos un doble privilegio ¿no? el de ser mamás el de ser esposas el de ser profesionistas sí se puede Hola yo también de hecho soy mamá tengo una hija de cinco años y de hecho creo que también se trata mucho de adaptarse a mí al principio me costaba como mucho trabajo y tenía que ir a trabajar y entraba a las ocho y salía a las cinco y me iba corriendo pero siento que también tiene que ver mucho que hay espacios que te dan como más flexibilidad de trabajar remoto de que incluso puedas llevar a tus hijos al trabajo y eso es algo que está bastante padre y también creo que ella ya como que se adaptó a mi forma de trabajo porque también sabe que estoy en calls y es como mommy you're in call y ya se queda callada o ya terminaste de trabajar entonces creo que está bastante padre y también mucha gente lo ve así como un obstáculo o lo ven como algo malo así de tienes un hijo probablemente no vas a tener como más tiempo de aprender nuevas tecnologías y cosas así si te tienes que esforzar un poco más pero si es posible adaptándote creo que también vale la pena recalcar que han cambiado las formas de trabajo como bien ya mencionábamos y también ahora la flexibilidad en este en el trabajo permite hacer otro tipo de cosas como trabajar justo desde otros lugares o en algún en horarios que a lo mejor antes hubiera sido impensable sí porque de hecho muchas veces como que las mujeres también tienen que decir entre quiero formar una familia o quiero tener una carrera profesional y el hecho de que nos den esa flexibilidad pues ya tienes chance de tener un balance con tu vida personal y seguir desarrollándote profesionalmente entonces creo que eso es muy importante y sobre todo vivimos en una sociedad en la que creen que porque eres mujer tienes responsabilidades del hogar tienes que dedicarte 100% al cuidado de tus hijos y hay que romper como también esos paradigmas claro y creo que también se están rompiendo ahora también con los leads de paternidad o con los padres están cada vez apoyando más y cada vez también queriendo ser parte como decía Marilur igual no pueden llevar al bebé nueve meses pero cada vez se involucran más y hay como más este apoyo y este awareness de que son un equipo y que no se puede criar una familia solos ¿no? Sí, de hecho justo a veces también tengo muchos problemas porque bueno mi pareja estudió comunicación y pues digamos que la brecha de como el salario es bastante diferente entonces como que siempre de hecho cuando yo estaba embarazada y yo no la quise meter a guardería entonces él básicamente se dedicaba a apoyarme en esas tareas estarla cuidando y para que yo pudiera ir a trabajar y siento que también hay que romper esos romper esos como estigmas de que los hombres son los que te tienen que mantener y tú tienes que dedicar a cuidar a tus hijos Claro sí, totalmente y eso es algo que está cambiando definitivamente y creo que es para bien ¿no? Había creo que más preguntas por ahí tenemos cinco minutitos más justo para preguntas y para poder cerrar el panel y que ya pasemos al networking y a la comida que seguramente todos están hambrientos entonces ¿hay alguna otra pregunta? A ver Luis Ok yo la repito ¿qué acciones como hombre como ¿qué acciones como hombre como hombre como hombre como hombre como hombre Ok repito la pregunta para los que no escucharon Luis nos pregunta ¿qué acciones como hombre tanto en la escuela o sea en el ambiente escolar como laboral están haciendo que nosotras consideremos que no nos permiten avanzar en y crecer en el en el ámbito tanto laboral tanto profesional como como de educativo Ajá y que y que y que ah exacto y que a lo mejor es algo que inocentemente piensas que estás haciendo bien que no se ven mal Pues entrada siento que hay que normalizar que haya como mujeres no sé developers o desarrolladoras etcétera porque muchas veces como ah eres mujer y desarrollas o sea como o sea como desde ahí ya tienen una percepción de que no es normal que seas una mujer desarrolladora y también creo que muchas veces tal vez dudan de la capacidad que tú puedas tener o los conocimientos que tú puedas tener porque eres mujer y que tal vez piensen ah pues como es mujer y no sé este es femenina probablemente no sea tan inteligente creo que eso es lo que me da cuenta Tenemos algunos ejemplos en específico no sé a lo mejor que te carguen la mochila o que te abran la puerta o sea y digo yo no estoy diciendo que a mí me molesta a mí me encanta que me hagan eso pero pero pensando en cosas más específicas bueno por ejemplo en mi trabajo es una torre godín chorro de pisos chorro de elevadores y una cosa que hace es dar el paso a la mujer en el elevador y tú de todos estamos formados para el elevador pasen todos amigos así como vamos formados pasen todos porque si no atascan el elevador y lo atrasan no lo hagan no lo hagan es un consejo no lo hagan no den el paso a las mujeres o sea pasen ustedes y así vamos formados completamente de acuerdo porque después además te dan el paso para entrar primero y luego para salir te quedas hasta atrás y para salir entonces todo este mundo como que se empieza a quitar así y nadie pasa amigo ya salte por favor gracias totalmente equidad en eso o sea es como efectivos antes de es como un ejemplo que nos pediste y ese creo que fue el mejor ejemplo que encontré perfecto a ver por allá gracias creo que muchas veces toman en cuenta una mujer hablando académicamente como que tal vez le va a costar más trabajo que a un niño o a una niña que a una niña entonces eso pues no tendría por qué ser así hablando de hombres que muchas veces como que hacen la bolita y dicen como nosotros vamos a poder más y no eso sí es algo que a veces lo hacen cultural o como sea y tal vez eso sí no es padre que digan que una niña o una mujer no va a poder hacerlo otra cosa que creo que es como vital es que tengan respeto por una mujer por un hombre o por quien sea con la que estás trabajando o sea eso es como algo vital y que tal vez no lo haces intencional y haces bromas de inclusive por alguna foto o alguna imagen que manden por Slack o cosas así tú dices ok pero como una foto que me llegó por Slack que era de una plática con una mujer es igual que las ramas en GitHub entonces pues sí es como dices ok entiendo el chiste pero no me da gracia es como ok gracias entonces ese tipo de cosas no está tan padre tal vez son inocentes como decías pero que al final de cuentas sí afecta y no está padre ¿no? ese tipo de cosas y sobre todo el respeto creo que es como algo vital que tenemos que tener entre mujeres y mujeres hombres y hombres y mixo a la vez perfecto yo a lo mejor no estoy completamente de acuerdo porque como hace rato dije ciertamente como hombres y mujeres sí somos diferentes solamente solamente nosotras tenemos el don el regalo de ser madres por ejemplo no importa cuánto un hombre lo desee eso no va a suceder el tener éxito el ser aceptado el tener un espacio en el mundo de la tecnología y en cualquier otro no tiene que ver con que nosotros pretendamos parecernos actuar vestirnos a lo de cuenta como hombres creo que al contrario tenemos que permanecer a lo de cuenta como somos con nuestra autenticidad como nos sentimos cómodas como mujeres y no sé personalmente el de repente recibirla algún tipo de atención con un hombre que uno también la puede tener de regreso yo les puedo decir por ejemplo a veces en mi oficina coincidimos varios a la hora de la comida y a mí no me cuesta ningún trabajo de repente calentar la comida de alguien de mi equipo que ya esté comiendo y bueno eso no es que yo le esté dando ningún tipo de deferencia o yo me esté menospreciando por ser mujer lo hago con muchísimo gusto me parece que también el ejemplo de abrir una puerta o dar el paso es la misma historia digo a lo mejor lo veo de esta manera porque soy más de cuenta unas generaciones posteriores a ustedes pero ciertamente qué cosa podría ser algo muy bueno de los hombres hacia las mujeres es que nos den ese espacio por lo menos el beneficio de la duda cómo vamos a ganar el espacio mostrando realmente de qué somos capaces no importa cuál sea el título que te den el título no te hace ni un director ni un desarrollador ni un líder realmente el respeto nos lo vamos ganando con las acciones de cada día y retomando el taller de hace ratito verdaderamente nos tenemos que atrever y tenemos que mostrar cuando brillamos o sea cuando realmente hice algo extraordinario si soy remarkable tengo que compartirlo tengo que externarlo y verdaderamente yo creo que hay espacios para la inclusión para la comprensión y un poco regresando a tu pregunta de qué cosas a veces se pueden hacer inocentemente no sé a lo mejor de repente se hacen grupos para discutir un tema y está ahí a lo mejor una o dos mujeres y no se incluyen no lo estás haciendo a propósito simplemente de manera natural a veces nos agrupamos mujeres o a veces nos agrupamos hombres y ni siquiera nos damos cuenta pero más allá de eso yo creo que las cosas sí han cambiado yo les puedo decir que hace 25 años en una sala de juntas como esta yo era la única mujer y pasaron muchos años antes de que eso empezara a cambiar voy a voy a extender mi respuesta más allá de la pregunta que tú hiciste en relación a qué hacen los hombres quisiera decir a veces también qué hacemos las mujeres o qué no hacemos me ha tocado ver que en la medida en que se van abriendo estos espacios para las mujeres de repente a una mujer le cuesta trabajo administrar su posición administrar su éxito el ir el ir escalando posiciones no significa que los que están debajo de nosotros están ahí para que les faltemos al respeto o nos sintamos superiores seguimos siendo parte de un mismo ecosistema entonces a veces sí tenemos que luchar con esa arrogancia ¿por qué? porque lo que provocamos de repente al asumir ese tipo de actitudes es que efectivamente los hombres digan ¿ves? apenas tienen una posición y ni siquiera saben manejar su responsabilidad o sea si nos pasa eso sí efectivamente nos ha pasado eso como mujeres entonces tenemos también que ser capaces de a veces cambiar de cachucha ¿no? ya estoy en tal posición pero necesito seguir ayudando aquí necesito seguir ayudando allá nos volvemos muy incluyentes y vamos creciendo nuestro ecosistema en la medida que hacemos eso la posibilidad entonces de que ese crecimiento continúe y que tanto más arriba como más abajo nos digan oye sí haz de cuenta es una persona que efectivamente puede administrar se puede desarrollar vamos a hacer equipo con ella y generar credibilidad pero eso es parte del trabajo de cada una de nosotras en cualquier cosa que estemos haciendo ¿no? o sea no solo dentro de la organización entonces si tenemos que cuidar como mujeres cómo vamos a irnos desarrollando cómo vamos a administrar la responsabilidad y la posición que estamos teniendo en nuestros diferentes puestos de trabajo claro completamente y también como mujeres apoyarnos que es al final lo que hacemos aquí en Women Who Code esta es una comunidad abierta en la que definitivamente lo que queremos es que todas crezcamos juntas con esto vamos a dar cierre a nuestro panel agradecerles nuevamente por estar aquí lo que sigue ahora es networking y tenemos comida y bebida que nuestros amigos de Facebook Developer Circles están patrocinando hoy entonces un aplauso para ellos bueno antes Samantha 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 tenemos dos licencias que ella va a regalar son dos licencias de JetBrains y bueno un abrazo un aplauso muy fuerte para las panelistas por favor y ya nos despedimos del streaming adiós al streaming y bueno las licencias por aquí son dos preguntas muy rápidas la primera si es que se encuentran desarrollando algún proyecto referente que involucre dos disciplinas que me compartan de qué se trata a ver ah bueno sí es que yo ya había participado y le damos otra vez la bien yo estoy de diseño gráfico y lingüística bueno literatura y lingüística entonces ahorita estoy tratando como de unir los puntos y también estoy aprendiendo código en realidad lo que quiero hacer bueno el proyecto en el que estoy ahorita como más bien como compartir hacia los desarrolladores es sobre la tipografía y por qué es importante que los desarrolladores y sobre todo los frontends aprendan de tipografía o sea creo que como que las interfaces siempre tienen creo que es como la evolución de de los textos impresos entonces ahora todo lo que estamos consumiendo en web tiene que ver con el consumo también de tipografía de letras entonces para mí es importante que conozcamos sobre el buen uso de la tipografía y que ya ahorita está avanzando como en cuestiones de variabilidad y de responsividad entonces estoy como trabajando en eso bueno yo tengo en mi trabajo dos proyectos quizá las disciplinas no son tan distantes pero bueno yo desarrollo software y hago específicamente aplicaciones móviles en dos proyectos ya me tocó hacer aplicaciones móviles para fuerzas de venta una para los vendedores para los promotores en Afores entonces me he tenido que aprender el negocio de Afores desde la parte del registro prospección que si fuera te toca y demás es tremendo y ver como ellos viven su día a día ver todas las reglas de consar procesar y demás entonces ha sido todo un reto el otro es para una aplicación para vendedores de sistemas de seguridad ahí ha sido entender un poco más la logística de cómo van de casa en casa esa fue un poquito menos reto pero bueno también estuvo y personalmente estoy desarrollando una cartilla de vacunación para mis perritos entonces estoy aprendiendo con mi veterinaria cómo va su cuadro de vacunación cuáles le tengo que poner y demás gracias 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 gracias